Se trató de un ajuste en la ruta 166, que recorre sectores como Lomas de Cocorí, Pavones, La Ceniza, La Esperanza y Langostura. Desde esta semana, los usuarios de esta ruta pagan por su pasaje de autobús 370 colones. El superintendente de transportes de la autoridad reguladora de los servicios públicos explicó a TV Sur Pérez Celedón este ajuste tarifario. La ruta 166 solicitó un ajuste tarifario a la ECEP que rondaba el 65% de aumento. En el análisis técnico que realizó la intendencia, detectamos que era una ruta urbana con una distancia máxima de 13.6 kilómetros de longitud y cuatro ramales con cinco tarifas. Después de hacer el estudio, mediante la resolución que emitió la ECEP y el estudio técnico se tomó como base estos componentes y se le dio una tarifa única, la cual quedó en 370 colones para todos los usuarios de la ruta. En todo el cantón, esta fue la única ruta que sufrió cambios.